Se diría, el código Napoleón, ¿qué dice el código Napoleón? Dice en un artículo 102, el domicilio de cada francés es donde tiene su establecimiento principal. Y acto seguido en el siguiente artículo dice, la mujer casada no tiene domicilio, el domicilio de la mujer es el de su marido. Y luego más adelante dice, la esposa está obligada a vivir con su marido. Y luego dice, la esposa no puede enajenar el hombre propio sin el consentimiento del marido. Y más adelante dice, la esposa puede pedir divorcio por razón del adulterio de su marido cuando éste se haya llevado a cabo en la residencia común. Y el marido puede solicitar el divorcio de la esposa por adulterio en cualquier caso. Y sólo hay sanción para el adulterio de la mujer. O sea, estamos hablando de una gran desigualdad que atraviesa la razón familiar que habla precisamente de uno de los fenómenos fundamentales, del derecho privado. Y después, esto que decías hace rato, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Es decir, no hay responsabilidad del Estado, cada quien debe conseguir sus bienes para mantener a su familia. Y en cambio, la idea de la familia dentro del derecho social, y era al Estado asumir una serie de obligaciones con la familia. Por eso surgió, en algún momento, el llamado sistema de desarrollo integral de la familia, como una visión de política social hacia la familia. Limitado, pero eso fue parte de estas transformaciones. Pero ahora en la ciudad se han conquistado diversas reformas sociales muy importantes en el ámbito del bienestar. Una, por ejemplo, hay pensión a adultos mayores, hay beca en el bachillerato, hay seguro del desempleo, hay útiles uniformes escolares gratuitos, hay beca de discapacidad, hay, en fin, un conjunto de derechos materiales. Esa es otra parte, o sea, esas son las cuestiones de bienestar social. Y luego está, en el tema de las transformaciones jurídicas, menciono dos muy importantes. El tema de la filiación. En nuestra legislación se acabaron los hijos ilegítimos, espurios, naturales, fuera de matrimonio, adulterinos, de reclusorio. Todo eso se quitó. Solo hay hijos, nada más, y tienen los mismos derechos sucesorios y los mismos derechos que los demás. Incluso en el caso de la adopción, ya no hay adopción simple, donde la adopción era una relación adoptante-adoptado, sino que el adoptado pasa a ser miembro de la familia como un hijo consanguíneo. Y en el matrimonio se quitó ese viejo concepto de que el matrimonio era para llevar el peso de la vida y para la perpetuación. La carga de la vida, sí. Y la perpetuación de la especie. Sino que ahora, el matrimonio se dice, es para el apoyo mutuo, la solidaridad, la vida en común. Es decir, el matrimonio es para el amor, para la ayuda, de solidaridad humana. De solidaridad, de fraternidad, de ayuda. Esos son dos transformaciones jurídicas fundamentales. Y lo del divorcio también, ahorita lo vamos a ver. Lo que pasa es que me parece que, basado en esto que plantea Martín en el libro, la política social ya es, por un lado, económica, pero por otro lado, el Estado se responsabiliza de las transformaciones democráticas de las familias. Al plantear esto de que todos los hijos son legítimos de igual manera, esto está implicando que un matrimonio reconstituido, donde están los hijos de él, los hijos de ella, tienen todos el mismo derecho a ser custodiados, a ser supervisados, a ser cuidados, a ser queridos con el mismo amor. Entonces, creo que esta es una responsabilidad fundamental del Estado de estar pensando en esta cuestión cooperativa de la pareja. Cooperativa implica ejerar de género. Implica que el hombre ya no es la autoridad única, que la mujer también asume su propia autoridad, y que esta negociación implica la posibilidad de cooperar dentro del matrimonio. O sea que, esto es, en realidad, en sí mismo, si lo logramos, es una política anti-violencia, anti-autoritaria. No estamos hablando de... La violencia transfamiliar es algo muy importante. Exactamente. Eso no existía. Y bueno, ya las transformaciones jurídicas de la ciudad empezaron por este tema, y por la disputa de si la violencia era un tema privado o público. Exactamente. Pero hoy es claro que es un tema público. El tema de la violencia, el movimiento de mujeres lo logra poner en la esfera pública, en la esfera de la cooperación internacional. Pero yo creo que con esas legislaciones que está planteando Martín, y que está desarrollando el gobierno de México, yo siento que está... De la ciudad de México. De la ciudad, perdón. Que hay una sensibilización muy grande de este proceso que implica el desarrollo autónomo de las mujeres, el desarrollo de la posibilidad de negociar en la pareja, pero también la posibilidad de que en la línea intergeneracional haya un respeto a los adultos mayores, un respeto a los niños y a los jóvenes. Entonces, estamos hablando de una justicia en las relaciones intergeneracionales, y de una equidad en las relaciones de género. Yo creo que tiene la construcción de la autonomía y la libertad de todas las personas, independientemente de su edad, como una responsabilidad pública, una garantía y una aspiración. Y no está viejo orden de subordinación, orden, mando, castigo, dependencia material, sino un proceso de construcción de autonomía. Es un enfoque profundamente reformista. Ahí los nuevos derechos familiares reconocen las asimetrías que hay, hombre-mujer, desigualdades hombre-mujer, desigualdades padres-ticos. Y establece varios principios importantes. Uno es el interés superior de la infancia. Hay una contradicción que debe privar el interés superior de la infancia. Es el interés jurídico más importante. Es un cambio radical. Va a nivelar. Eso es fundamental. Eso hay que decírtelo al secretario de Educación Pública Federal, que para él el interés superior es bimbo, antes que el interés de la infancia. Claro, el tema de la comida chatarra. Primero está la comida chatarra que el interés de la infancia. Son los que patrocinan a Televisa. Yo siempre me refiero, cuando es el caso, a la televisión monofónica de este país, porque somos de excepción nosotros. Ellos son los que están envenenando a la niñez. Y luego hay otro... Que no le importa la sed. Y hay otro conjunto de reformas que van a generar otro tipo de equilibrio, de equidad, de igualdad, al interés de la familia. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con derechos de las mujeres. La mujer no se podía casar al día siguiente y divorciarse. Tenía que esperar 300 días. El hombre se podía casar al día siguiente y divorciarse. Eso se quitó. Tanto la mujer como el hombre se pueden casar al día siguiente de que se divorcien en la Ciudad de México. Y el divorcio, ahora, ya no requiere de un conjunto de causales, porque había 20 y tantas causales para poderse divorciar. Y eso dificultaba mucho el divorcio. Entonces, ahora basta con que uno de los dos integrantes... ¿Qué? Y del divorcio. Y eso establece y ayuda, facilita que la unión sea realmente por amor y que se puedan reconstruir parejas y se puedan reconstruir. Que no se tenga familias tan causales. El Código Civil era una invitación, un plenitimiento. Eran causales graves. Si no existían las, tenías que inventar. Cuando ahora va a ser suyo, ya no quiero. Y se acabó el problema. Lo que pasa es que el concepto de amor está cambiando en las familias en este momento. Y entonces es un concepto de amor que implica la posibilidad de la autonomía de cada miembro de la familia. El concepto de amor implica que los hombres o las mujeres no son los que disciplinan a los hijos de acuerdo a sus deseos, sino escuchar los deseos de los niños, los intereses de los niños y de los jóvenes. Un clima de respeto. El tema es cómo llegamos a eso. Por eso es muy importante el rol que tiene el gobierno en la política social para lograr ese proceso de girar y de respeto entre las generaciones y las familias. Ahora incluso dice la ley de los derechos de las niñas y los niños. Dice los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados en la familia. Exacto. En la escuela. Exacto. Son dos ámbitos muy interesados. En el gobierno. Y el código de procedimientos civiles establece que las niñas y los niños tienen derecho a ser escuchados en juicio cuando se trata de conflictos del orden familiar. Entonces son derechos muy importantes de niñas y niños. Y a no ser manipulados. Yo estaba diciendo que es la nueva filosofía de todos los derechos para todos. Exacto. Es los derechos humanos de la tercera generación. O sea, tienen que ver con el monito feminista, como lo dijiste. Tienen que ver con la evolución de la legislación internacional. Hay muchos debates que se han dado en el mundo para que cambie completamente el concepto de los derechos. Y la idea de armonizar las legislaciones locales con los avances internacionales, los estándares internacionales. Por ejemplo, lo que mencionabas ahorita sobre el tema de la televisión y la infancia no es un tema menor. Eduardo Castillo, que es uno de los grandes estudiosos del tema de la infancia, dice que el principal problema de la niñez latinoamericana es lo que él denomina el síndrome teleadicción-obesidad. No es un tema de política pública. Teleadicción y obesidad. Exacto. Este va a ser relevante. Y otro tema que se parece muy importante mencionar, pero es que... La violencia en el noviazgo. Por supuesto. Es un tema tremendo de... Ahora ya salió el sistema. Mira, salió ayer un estudio de 2.000 jóvenes en Guadalajara, donde el principal problema de violencia que viven es en el noviazgo. Y si no trabajas con la familia para crear un clima de solidaridad, que tenga una implicancia y que tenga una influencia en esos jóvenes que están en esa familia, porque el tema de la violencia es la reproducción del modelo familiar muchas veces. Ahora, ¿y qué dice nuestro código penal ahora? Que se castiga la violencia familiar, no sólo en el arreglo familiar común que conocemos como familia nuclear, sino se castiga en una relación que tenga por lo menos seis meses, o sea, en el noviazgo. En el noviazgo. Se castiga entre adoptante y adoptado. Se castiga en padrinazgos, madrinazgos. Se castiga la violencia familiar cuando hay una persona que no tiene lazos con sanguíneos, pero vive en el núcleo familiar. La jubicatura se ha adaptado a esto. Hay dos temas, porque ya lo están mandando. El de la educación de los padres, el muy importante, es la transformación del patrón cultural. Ese es un tema. Y el otro es la transformación de la justicia. Lo está llamando tú. El tema de la peleadicción, la obesidad, es un tema muy relevante. ¿Cuántas horas pasa el niño mexicano atrás de la pobreza? Bueno, se está levantando, por cierto, ahorita, por parte de nuestra encuesta de uso del tiempo, pero hay diversas estimaciones, pero es muy probable que pasen cerca de seis horas al día, frente al televisor en promedio, niñas y niños. Y luego tenemos el tema de toda una política económica y de desarrollo social que en realidad está agravando uno de los grandes problemas para la construcción de lazos familiares de otro tipo, que es la pobreza del tiempo. ¿Qué tenemos ahora? Programas de vivienda construidos cada vez más lejos de los lugares de trabajo, prolongación de las jornadas laborales, autorización salarial, baja calidad de la educación, niños abandonados, niños abandonados, encerrados en las casas viendo televisión o consumiendo productos chatarra. Entonces, el tema de la necesidad también de construir políticas sociales de liberación de tiempo, de tiempo libre para las familias, para los de los que faltan para el interés. Es pasar la televisión al derecho social. Esto es un proyecto de reforma constitucional que distribuye el tiempo entre televisión privada, respondiendo a valores humanos, dependiendo del artículo tercero de la Constitución. Tengo 20 años de proponer esto, 25 años. Entonces, es fundamental. Otra reforma es la de la urbanización. Es que, es que, es que, es una de las cosas que tenemos que tener un dato muy relevante. Los mayores niveles de violencia en el hogar se dan en las vacaciones y en los fines de semana, cuando la familia está junta en condiciones de mucha presión, de mucha precariedad. Entonces, esto nos lleva a un tema fundamental. ¿Qué es lo más importante en la familia? La familia, el amor, la fraternidad, los valores de solidaridad, porque en el viejo discurso conservador, lo importante en la familia es el orden patercal. No, lo verdaderamente importante son los lazos afectivos de amor, de solidaridad, de ayuda mutua. Ese es el tema interno fundamental, ese es el valor ético básico. Porque implican arreglos consensuados en la pareja, implica la posibilidad. Es decir, uno de los temas que quería decir que me preocupa un poco, cuando Pablo dice niños abandonados, eso es lo que utiliza mucho la derecha en el sentido de, bueno, entonces, ¿por qué las madres están trabajando? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los gobiernos no crean que es lugar de recreación para los niños? Entonces, yo creo que es el tema, ojo, porque la derecha está culpabilizando mucho a las mujeres en el tema de que, exactamente, ¿cómo se hace cargo el Estado para que las mujeres puedan ir al mercado de trabajo? Por eso, el derecho...